Para que no vacile, no pa' chiquitita Y suavecito, suavecito, mamá Oye, como, como, como dice Llevo en el alma un sentimiento Porque un cariño me traicionó Por eso vengo con mi tormento Traigo sangrando mi corazón Esa es mi vida, luce, primera ilusión sincera Que yo soñé Y fueron falsos tu juramento Y hoy el viento se los llevó Por tus amores de aquí llegué Crucé los mares buscándote Y hoy que te encuentro mi corazón Tú lo deprecias con tu traición Por tus amores de aquí llegué Crucé los mares buscándote Y hoy que te encuentro mi corazón Y hoy que te encuentro mi corazón Yo lo deprecias con tu traición Mi amor fue puro, grande y sincero Cariño entero Cariño entero yo te brindé Pero me pagas con tu desprecio Ese es el precio de mi querer Y si algún día Y si algún día a mí volvieras Te arrepintieras de tu traición Yo te daría mi corazón Yo te daría mi vida entera Porque te quiero de corazón Por tus amores de aquí llegué 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 Del amor Oye Claudio Acá que lo vete de bien mi corazón Ya pero rástate vos Con la fin de cuero Uuuu Uuuu Uuuu